¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En el Evangelio de hoy, una escriba pregunta a Jesús cuál es el primero de todos los mandamientos, y el Señor le responde, A lo largo de toda la Sagrada Escritura se nos habla continuamente del amor que Dios nos tiene, un amor infinito, gratuito, sin límites. En el profeta Oseas, el Señor dice, El amor de Dios por el hombre ha llegado hasta el colmo, hasta no poder más, hasta entregar a su propio Hijo por nuestro rescate, y hasta dar la última gota de su sangre. Si cada uno de nosotros lo medita, podrá ver cómo ese amor infinito y misericordioso nos ha acompañado a lo largo de toda la vida, aunque en muchas ocasiones no lo percibimos ni nos damos cuenta, y ese amor nos seguirá acompañando hasta el último instante de nuestra existencia. Pero este amor sin medida de Dios por el hombre espera una respuesta. Como dijo el corazón de Jesús a Santa Margarita María, Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio de eso no recibe más que desprecios e ingratitudes. Hoy el Señor nos recuerda una vez más que Él está esperando de nosotros esa respuesta de amor. Amar a Dios es reverenciarle, temer ofenderle, mostrarle agradecimiento por los favores que nos hace. Implica también un sometimiento a su voluntad, adorarle, rendirle culto, dedicarle tiempo en la oración, pensar en Él, desear estar con Él. Cuando el amor no se cuida y no se alimenta, termina por enfriarse o morirse. Y también puede haber dificultades que pongan tropiezo a ese amor o lo debiliten, como son nuestro egoísmo, el estar pensando solo en nuestros intereses personales, en lo que nos viene bien a nosotros, la comodidad por lo que relegamos el amor a Dios a nuestra conveniencia, al esfuerzo que me supone a veces de mostrarle ese amor, el miedo o la cobardía por sacrificarme, las faltas de mortificación por las que prefiero darme gustos en vez de privarme de algo por amor a Dios, los pecados veniales consentidos con los que debilito cada vez más ese amor. Todas estas cosas, hermanos, son una llamada continua a estar en vela, despiertos, luchando por mantener vivo ese amor y aumentarlo cada vez más. El amor a Dios se alimenta en la oración, en la frecuencia de sacramentos, en la lucha continua y constante contra nuestros defectos y pasiones, en el esfuerzo por mantener viva su presencia en mi mente a lo largo del día con pequeñas jaculatorias, frases como, por ejemplo, mientras estoy trabajando, puedo suspender por unos segundos lo que estoy haciendo para decirle, Jesús mío, te amo. Señor, que yo te ame cada día más. Gracias, Dios mío, por ser tan bueno. Señor, corazón de mi Jesús, abrázame en tu amor. Virgen Santísima, enséñame a amar a tu Hijo como tú lo amas. Inmaculado corazón de María, haz mi corazón semejante al tuyo. Cuando hay amor, los obstáculos se superan, pero cuando este amor falta, hasta las más pequeñas dificultades parecen insuperables. Y junto con el amor a Dios va también el amor a nuestro hermano. Cuando uno crece, crece el otro, y cuando decae, decae también el otro. Si mi amor a Dios es pobre, mezquino, interesado, egoísta, así será mi amor al prójimo. Y si yo no trato con caridad a mi hermano, ni lo socorro en sus necesidades, no puedo decir que amo de verdad a Dios. Es mentira. Constantemente encontramos en nuestra vida ocasiones para manifestar nuestro amor a Dios y al prójimo. No debemos esperar ocasiones extraordinarias para amar. Debemos de aprender a amar en nuestra vida ordinaria, aunque sea en pequeñas cosas, por ejemplo, a través del espíritu de servicio, con el trabajo bien hecho, en una conversación amable, agradeciendo los dones a Dios y al prójimo, teniendo pequeños actos de caridad con los demás. Todas estas cosas son como pajitas que voy echando en el fuego para avivarlo. Que la Santísima Virgen nos ayude a crecer cada día más en este amor a Dios y a nuestro hermano, y mientras más amemos a esta Virgen bendita, más crecerá ese amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!